Bienvenidos a la cápsula número 5. En la cápsula anterior estuvimos trabajando con la coordinación, con una caminata que se llama la garza de espigas usada. Y algo pasó con mi celular, he tenido algunos problemas, entonces me veo en la necesidad de trabajar en forma más cortita. Y vamos a hacer entonces ahora la continuación, la segunda parte de la caminata de la garza que les pliega sus alas, donde hacemos un giro hacia un lado hacia el otro, trabajando desde la guadita, no desde el tantien. Entonces, recordamos que el tantien es el gran coordinador de todos los movimientos del cuerpo. Y como referencia, vamos a usar la cadera o la cintura. El tantien es un centro energético, cuesta, requiere entrenamiento, sintonizar con ese centro. Bien, posición de inicio. Llevamos el peso, recogemos, en junta y tomamos una rueda. Avanzamos, levantamos el talón, los brazos se extienden y hacemos un giro desde la cintura a la cadera. ¿Cuánto? Aproximadamente 45 grados. Y luego regresamos al centro, donde recogemos el pie y los brazos también toman la luna de vuelta. Amor. Giro, cintura, cadera gira y regresan al centro. Y rico. Nuevamente. Giro, cintura, cadera gira y regresan al centro. Una vez más. Una vez más. Entonces, hasta acá llegamos con la cápsula número 5 y espero que estén muy bien, donde quiera que estén, sean felices, prósperos, nosotros y toda la humanidad.